En la gestión pasada hay que recordar que en el pago del doble aguinaldo del año pasado los microempresarios y la pequeña industria se beneficiaba, es decir, captaban al menos un 15% y eso ayudaba a que suba su producción. Hoy no hay doble aguinaldo y lo que piden los microempresarios es que también se los tomen en cuenta a la hora de que los bolivianos, las bolivianas consuman productos nacionales. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el crecimiento del Producto Interno Bruto para esta gestión. No se alcanzó el 4,5 que otorga el segundo aguinaldo. Los más afectados son los microempresarios que gozaban de la billetera móvil. Nos va a afectar más que todo en las ventas, van a bajar las ventas. En eso más que todo el doble aguinaldo nos va a afectar mucho a nosotros como vendedoras y como también a nuestros consignatarios. Pocos están viniendo a comprar con el doble aguinaldo, pero más que todo ya están viniendo a comprar por la escala de descuentos que tenemos ya con el doble aguinaldo, que ya es el cuarto par con el 40, el tercero con el 30 y el segundo con el 20. Más que todo es por eso que se animan a comprar, pero el doble aguinaldo va a estar hasta fin de año. Realmente nosotros estamos preocupados en vista de que ya han declarado que no se va a pagar el 15% al Producto Nacional. Nosotros estamos tristes porque realmente nosotros estamos de bajada ya. En realidad ese 15% nos ha favorecido mucho porque nosotros ya estábamos muriendo en nuestro Producto Nacional, no había ventas, las ventas han bajado por todo porque entra mucho peruano, chinos, calzados chinos. En realidad todo entra aquí, pero nosotros no podíamos vender, estábamos atados a las manos porque el contrabando no hacía nada bueno para nosotros y resulta que ahora que lo digan, lo declaren, que no va a haber el 15%. Estamos realmente bien tristes, apenados, porque la gente, la gente que nosotros trabajamos con empleados, nosotros abastecemos al mercado. En realidad es muy penoso, yo quisiera animarles aunque el 5%. En principio nos afecta porque el doble aguinaldo muchas veces nos distribuye ingresos. No, ahora que no va a haber el doble aguinaldo, no va a haber esos ingresos. Las personas que están viendo entonces tienen hasta el 16 de diciembre a venir y poder comprar el doble aguinaldo. Los rubros que generalmente están son textiles, madera, joyería, luego está, si no me equivoco, algo de carpintería. Muy preocupados, nosotros como la microempresa, estamos preocupados porque había sido un sueño el año anterior y parte de este año, nosotros hemos generado más fuentes de trabajo, nosotros damos fuentes de trabajo y hemos soñado con expansiones incluso, se ha soñado así ya en grandes escalas, pero al ver que este año ya no se ha dado el doble aguinaldo, entonces estamos realmente preocupados porque esos sueños que hemos quedado por lo menos ya para que se realicen en expansiones se han truncado. Porque ya la demanda, usted está viendo que el producto chino, todo lo que es de mala calidad se expande también a diario. Nosotros estamos queriendo generar más fuentes de trabajo y querer por lo menos que nuestra gente boliviana no salga al exterior, estamos perdiendo mucha mano de obra calificada aquí, tenemos excelente mano de obra calificada, pero con lo que ya a veces no hay dinero para nosotros, no hay el apoyo. Yo siento que no tengo apoyo como microempresa, y esto del doble aguinaldo sí ha sido muy bueno para nosotros, nos ha generado como le digo fuentes de trabajo y además sueños que queríamos en expansiones, poder exportar a demás países, eso es lo que realmente sentimos como microempresarios.